Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa que vivirá Si ya no le interesa, que seguirá Si no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda el motor Que empuja a la tierra La vida es un triste, consiste en final El futuro no existe, pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad no suena mentira Bonita la amistad Bonita la vida Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Qué bonito que te vas, cuando te va bonito Qué bonito que te vas Qué bonito que te vas, cuando te va bonito Qué bonito que te vas Bonito, si todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, si todo me parece bonito La cama que pasa, la mente, la sala, tu cara, tu cara, que fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene, la que escucha, que tiene, que tiene, que da Bonito, por qué bonito, qué bonita la rumba Bonito, José, bonita la brisa que no tiene brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando esté verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive presente Bonita la gente que estuvo en esta Bonito, si todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando se va bonito Que bonito que te va Cuando se va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando se va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que te va Que bonito que te va ¡Gracias!